¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Unity. Esto está muy fuerte para mí. Subimos de nivel en el anterior vídeo. Tenemos aquí... Tenemos un... ¿Esto qué es? Tortuga, serpiente, oso, papel y ligeras. Ah, teníamos esto, creo que era, ¿no? La cantera. Miradá, creo que... Vamos a hacer esto, ¿no? A ver, porque habíamos hecho uno, no cogí... Vale, aquí... 0 de 3, ¿vale? Un segundo que me... Mientras... Mientras el juego de esto, yo... Estoy haciendo... Aquí, estoy haciendo... Bueno, aquí guardando, por lo menos que se vea el guardando, es importante que se vea el guardando. Es importante que se vea el guardando... Vale, perfecto. Por lo menos que se vea que se guarda. ¿Qué le dijimos? No te queda tiempo. Libera al asesino e intenta recoger los datos que encontró. Esto debería ser nuestro tiempo. Dejen unir los datos antes de que pierdan su integridad. ¡Deprisa! ¡Mira! ¡Hostia puta, me van a destruir! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy... Uy, 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 uy! Vale. ¡Uy! Amigo... ¡Madre mía! Está muy fuerte, eh. ¡Mierda! Voy y me salto... ...hijo de... pero no posición del asesino calculada vale, ¿dónde está? mierda vale, mierda ¿dónde está el asesino? astergo significa limpieza mierda no, no tengo me cago en todo venga ya, hombre yo voy a intentar escoger datos ahí, ahí, ahí hay 50 pero por qué, pero ¿por qué, tío? me voy 4, 3, 2 tierra de nadie a ver, trofeo a ver, completa vale, ya están todas las misiones ¿vale? que queda, vale joder, el mando va el mando va mal ¿vale? el mando va realmente mal tengo a ver tengo que hacer tengo que hacer cambios de vez en cuando porque tengo que porque subí un vídeo y no sé por qué no está bueno después miro uno cualquiera y veo que está bien todas las misiones vale 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 pues ya están todas ¿no? esto que es una misión de marcha de las mujeres yo te he hecho la marcha de las mujeres a Versailles mientras sale de París para grabar al rey hombre ya que estamos aquí hay que hacerlo madre mía hay que hacerlo mínimo tres veces ¿vale? abrigo militar maestro capucha de sal culotes maestro y brazales lugar privado si no sale lo dejamos si vamos ok octubre 789 la hambruna arrasa París el precio del pan se triplica las mujeres trabajadoras están a punto de cambiar el rumbo de la revolución ocúpate de lo tuyo querida lo mismo te digo ciudadano Juan de México era la Juana de Arco del siglo XVIII y jamás aceptaba un nuevo por respuesta ese botín podría alimentar a miles de pobres hambrientos o a un noble maldita furcia ve que a un burderi haz algo útil por maldita no mata intentaba saciar al pueblo Antonieta y la realeza organizaban fiestas traednos más de esta tarta y blanca está la realeza debes saber que nosotros también debemos comer si desde luego para los templarios la marcha no trata sobre el sino sobre la sangre esta marcha alentará a la revolución protegerla y mantenerla a ver sitio por el que me pueda mover rápido vale mantened a Meriku y su Amazona con vida iniciados a la gente en el poder no le interesa esta marcha debemos marchar a Versace a ver donde está donde hay enemigos donde hay enemigos vale hay que hay enemigos igual es verdad que me quedan pocas medicinas madre mía me destruyen por favor este este se inquietas señoras se inquietas se inquietas se inquietas señoras por favor a ver donde van yo lo único que he hecho ha sido adelantarme tengo cero ha sido mierda ¿verdad? ¿verdad? a ver que están allí cuidado, atentos a los tiradores en los tejados joder, tiradores, me cago en todo, es lo único que hay madre mía, esto es jodido, pero así es muy jodido esto para hacerlo de uno es jodido es muy, 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 muy vale, vale vale vale, aquí vale vale 100 puntos de rematador déjame interactuar conseguir medicinas o lo que sea vale vale medicina madre mía no 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 d no no Jodidos por que chaval Mantened a MeriQ y su Amazona con vida iniciados. A la gente en el poder no le interesa esta marcha Vale, me lo voy cargando ya Vale, me lo voy cargando ya. Y MeriQ no... Mierda El aliado... jodido Hostia, el detazo que la metió en la escala No tengo ninguna forma de... Por aquí Ya esta, es que si no no hay otro No No me interesa Ah, que si... Que si me alejo mucho Fracaso, si mueren Fracaso Si las matan, fracaso Joder, hay algo que no sea fracaso Si no me voy a... Si no dejo esta puta misión para otro día Mantened a MeriQ y su Amazona con vida iniciados A la gente en el poder no le interesa esta marcha ¿Que? Que no dejo esta marcha ... Que no dejo esta marcha No dejo esta marcha Que no dejo esta marcha Es que no dejo la hopa Vale... Aquí, ¿no? me he ido por la vista pero para qué coño se mete en donde no no debe sigo diciendo que esta gente debería tener la orden de sabiendo que no me tengo que alejar ahora no existe si tengo que sacar la medicina lo que me interesa son las hojas y los vendedores vale, ya estoy más cerca ¿no? eso se puede de uno, estoy seguro de que se puede vale, un poquito, me llevo hasta aquí antes la casé aquí hostia, anda que me he tiradores tío cuidado, atentos a los tiradores en los tejados recuerdas la señal? la señal ciudadano, un momento ¿vale? ¡Mierda! ¡Si te metes! ¡Oh, qué te metes! ¡Oh, qué le haces! ¡Mierda! ¡Mierda! rellenar todo podría rellenar también la vida de esta gente nada nada a cuando está por allí y no me quiero alejar con los capitanes de las puertas fortificadas o la marcha nunca saldrá de parís me cago en la puta chaval a por cual tengo que ir vale de momento de momento no ponen nada de aliados no no ponen nada pagan impuestos mientras que nosotros cargamos todo el peso unámonos ciudadanos en fin tengo tres cosas que hacer ciudadanos nos hemos venido para que el rey nos escuche rechazamos la violencia solo queremos encontrar un gobierno vale eh hombre que nosotros cargamos uno menos os quedan dos más la pregunta es dónde está tío vale aquí me preocupa se la han cargado chaval no está muerta pero a mí no me dicen nada a lo mejor a lo mejor tienen que llegar vivas hasta aquí y luego morir eso es una parada perfecta vale necesito medicina vale si esta gente tiene perfecto si no pues veis lo que me preocupa es la campana tío mierda quien me ha dicho a la arriba tío hostia corre 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 vale desde cobertura me encanta me encanta una buena persecución algún punto de ahí hay ¿Dónde está? Está abajo, ¿verdad? Ese ya está jodido Vale Alarma en la zona Está aquí, pero abajo Está aquí, pero abajo, ¿no? ¿Es lo que me quieren decir? Pues está aquí, pero arriba del todo No sé yo si... Ah, por intentarlo, que no quede No A ver Aquí nada, ¿no? Vale Pues, a ver No Por aquí no es Yo juraría Le he dado un dardo Solo queda un capitán Ya, pero la cuestión es ¿Dónde está? Ahí hay un nota corriendo Por fuera Hay dos puertas A ver por dónde está Por arriba Hay una escalera A ver si... A ver, a ver si es A ver, quiero irme para arriba ¿De acuerdo? Hay otro Vale, hay otro Hijo de fruta, tío Una... No sé, una... Una medicina Para poder curarme No sé Algo, tío Mira La medicina Solo necesitaba Una medicina Para restaurar un poco La salud Me quito a este De en medio Vale Lo saqueo Para que no me vea No, no, no Vale Quiero... A ver Mierda, me muero Pues veis que se queda así como pillado Sabotear, tío Me muero, me muero Me muero, si es que no tengo nada, tío Si hay alguna bomba de humo, llegar y no utilizar las fantasmas No sé Estoy intentando usar la cabeza ahora No sé por qué se queda los cascos La última fila de la defensa, malditos canales Drepad por la pared y... Antes de que la muchedumbre atraviese la puerta No sé por qué se quedó los cascos Ah amazing Sí ¿Veis? Ve, ve, como que va a... Atrás. Es que se queda pillado, chaval. Vale, mientras esta gente se muere. Sí, te estás. Quieto, hijo de puta. Me matan, tío. No me matan. ¡No! 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 No puedo. 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 Useridenciales, tío. No puedo. No voy a irme a por... Es que no te ponen tiempo Yo voy a ir atrás y voy a coger coleccionables Y voy a hacer cosas Que no tengo medicinas No tengo hojas enloquecedoras No tengo nada Entonces voy a ir para atrás Voy a coger hojas enloquecedoras Y voy a comprar cosas Vale Trepad por la pared Inutilizar los cañones Antes de que la muchedumbre atraviese la puerta ¿En serio? Tengo que... Ahora esto Solo necesito ir a comprar Solo necesito ir a comprar Fuera, 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 fuera El de la tienda estaba por aquí, ¿no? Vale, el de la tienda estaba por aquí Contener Todo Mientras la gente no se mueva Voy a irme por la otra puerta No moverse, ¿eh? Parece que hay que desbloquear las dos Ah, mira Esta es de tres Dos Mierda Esto entre... Entre cuatro personas Sería más fácil Vale, ahora es Vale 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 Vale, nada No quiero escapar No quiero escapar Quiero Bombas de humo Se muere ¿Se muere? Sí, se muere A lo mejor me daba Vale, aquí arriba, ¿no? Estos son bombas Estos son bombas Dicen que un montón de pescaderas marcha a Versailles Dicen que un montón de pescaderas marcha a Versailles No me gustaría estar en la piel del Rey ahora mismo He visto a esas mujeres de este Preparo,acao ¿Qué? ¿Qué? Vale No Mierda. Vale, nada. Vale, eh... ¡Hostia! Vale. Es que no sé dónde está. No, había saboteado con uno tío, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, no sé si se me escucha, muy lento, muy lento, no sé si se me escucha... Vale, ya está. No. ¿Lo abro? Ah... Ah, ese es... Voy a tener que ir a comprar. Compro, hago la puerta... La verdad es que he abierto la puerta equivocada. Tenía que haber abierto la de la... Tenía que haber abierto la de la izquierda, en vez de la derecha. Vale, o sea, aquí tengo que usarlo todo. Dime que... Esto me lo tengo que pasar tres o cuatro veces, vamos, eh. Una... El dos era el que lo conseguía. Jin, perfecto. Ahora se gira... Abro... Y dime que se guarda la partida. Guardando. 1,5. Ayuda en esta misión. Joder, son 34. No, tío, no, 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 no... No puedo ir, hijo de puta, ahora... Ya, mirad. Sabotear, sabotear, sabotear... Mierda, la puta campana, chaval, puto... Voy a comprar hojas enloquecedoras. Ya compraron hojas y me he quedado con 3, o sea, fueron con 2. He consumido 3. 5 puntos. 5 puntos, que antes tenía 4. Vamos por la derecha. La de medias era la más complicada, ¿de acuerdo? Ah, la puerta está cerrada. Joder, mucha gente, tío. Con más que la Play 4 no pueda moverla. No, 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 no. ¡Vamos, Kind them. ¡No estamos ayer! ¡No, ya voy akracharte hacia atrás! ¡Que no se me quede! ¡Thatola! ¡De viaje!! Vaya, no ha desaparecido de repente, ¿verdad? Vale, 100 puntos de fumado, ¿se lo van a cargar o no se lo cargan? Sí, no, sí, 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 sí se lo cargan, vale, perfecto, entonces aprovechamos y damos con nosotros, ah, de arriba, damos el papo Mierda, tío Vale, bueno Vale, perfecto Se lo ha cargado este chaval, se lo ha cargado, eh Tío Pensadora, no me funcionaría esta relación del Rey ahora mismo He visto a esas mujeres destribar piernas salvas sin pestañía No, arriba, 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 arriba Vale, 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 vale y puede ser tan y 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 Vamos a mirar aquí, tío. No le afecta, no le afecta, tío, no le afecta. Ah, algo me tiene que dar. Vale, desde aquí. No, no, aléjate, aléjate. Aléjate, aléjate. Y ahora le pegas. Le pegas a este. Aclamación, exclamación. Abre. Aléjate. Salta, cabrón. Salta, cabrón. Salta, cabrón. No tengo ni nada, eh. Una hoja enloquecedora. Esto ha sido una hoja enloquecedora. Esto ha sido una hoja enloquecedora. Una hoja enloquecedora. Una hoja enloquecedora. A ver qué está. No, no tengo. Vale, no. Vale, aquí. Ha desaparecido, tío. Lo tengo que quitar de medio ya. Mierda. Mierda. No puedo andar muy lejos. A ver. Aquí arriba, ¿no? ¿Pero dónde te has metido, bécil? Resonada. Bueno, por más, tío. Y uno más. Vale, sí, uno más. Sí, pero... A ver. Habilidad. Esto no es habilidad, ¿vale? Habilidad sería pasárselo sin tener que volver hacia atrás. ¿De acuerdo? Esto no es habilidad. O sea, esto es... jugar normal y corriente. Necesito recursos. Habilidad sería pasárselo sin necesidad de tener que ir hacia atrás a reponer. A reponer. A reponer consumido. Hay barro, tío. No sé por qué a veces se me quedan parados. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, bueno. Después voy al café. Y recoger dinero. Juego fuera de cámara. Y voy matando por ahí gente. Y voy consiguiendo dinero. Puedo jugar fuera de cámara y matar gente. Mata gente, ¿vale? Y conseguir dinero. Y etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí. Por ahí no puedo ir. Están boleando. Están boleando. Están boleando. Están boleando. Están boleando por aquí. Y claro, el problema es ese. Están bien. Por el otro lado. A ver. A ver, aquí. Están bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién me ha visto? Vale, 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 vale. Vete a por otro, tío. mira, mira, mira se lo han cargado que a cada dos uy, casi, amigo ¿puedo ocurrirlo? sería ¿qué es esta idea? no vas a deshacerte de mí a ver si voy a dar el bloqueador no vas a deshacerte de mí cerveza, tío bueno con las pantallas, vale ¿quién coño me dio? ¿quién coño me dio? me dio yo me dio como me dio m y no porque me va a ver y hay uno de estos, osea tengo que volvernos por atrás aquí, aquí que tengo un pillo a metralla contra mujeres, los cincuenta francos más fáciles de mi vida si, debería ser pan comido, cañón cargado, preparado, a una sola chispa de cobra sabotear sabotear ok y y no bumbro el papel la ¿Puedo cubrir? Cubrirse, cubrirse. Ese no se gira en ningún momento, ¿no? ¿Dónde está el malnacido que lo ha hecho? Cubrirse. Vale. Voy por aquí. Seguro que en internet encontraréis un montón de gente loca. Que se lo pasa de forma súper loca. Mierda. Seguro que en internet. ¿Puedo? No. Cubrirse. No, no. No, no. No, no. 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 Vale, ahí. ahí hay uno vale de acuerdo, lo mato saboteo vale vale solo queda uno madre mía espero que tengas algún caballo por aquí para que pueda volver a casa rápido mierda, ¿algo un cretino ha estorpeado a la alarma? y ese era el último cañón Mericu lidera esta marcha hasta Versalles una puta hora continuar, ojo o sea, habría que conseguir los otros cinco vale, más claro creo que tenéis que buscar por el mapa bueno, un punto de ver el recuerdo está muy chulo o sea, sí, está muy chulo pero que te ayuden que no tengan que ser que te ayuden de forma es que pagar otra vez pagar por usar internet en consolas cuando ya se paga el internet por el pulsor que es caer es ridículo hay calor hace calor hace calor hace calor hace calor acá hace calor hace calor A ver, quiero ver, selección de personajes, selección de equipo, de equipo, a ver, originales de Arno, esto es entallados, los legendarios, supongo que estarán por aquí, esto es antebrazos legendarios. Vale, ahora. Vale, ¿esto qué es? Cabeza, tío. La cabucha es uno de los mejores bandolores de Barry Láctima, que no fuera tan bueno como el mejor mosquete del rey. Salud. Voy a comprarme esta. Pecho, el pecho, el pecho, el pecho. Salud, ¿vale? Me estoy llegando sin dinero. Me faltan las piernas. No tengo dinero para eso. Equipaje. Equipaje. ¿Y cintura? No creo que sea tan cara, ¿no? Ya. A ver, esto cuesta 16.000. Bombas de humo. Mira, ¿veis? ¿Veis cómo se puede mejorar? Hostia, esto es mejor. ¿10? ¿8? Vale, pues hay que comprar este. Hostia, cabal. Es un montón. Gracias. Sería 1000. No tengo 1000. Pues nada. Aquí que pone uno de tres. Edad media. Un pecho. Completado. Uno de tres. Pero, está completado. A ver, ¿ahora qué? Podemos ir a hacer. Tortuga, serpiente. Tres. 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 Ah, no. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vamos al Café Teatre. Vamos al Café Teatre. Sí, sí, sí. Café Teatre. Ay, Dios mío. Voy a, mientras esto, voy a ver una cosa, ¿vale? Procesando en la alta definición, procesando... Todavía sigue procesando, tío. Me parece muy fuerte. A lo mejor tengo que volver a... Vale, aquí veis. Aquí. Guardar. Yo vengo por el libro. ¿Cuánto...? El cofre está lleno, vale. Ahora... 43.000. Personajes... Equipo... Y... Puedo comprar... La... La... Cintura era, ¿no? Este... Este... Este era el lugar... No, voy a ahorrar para este. Voy a ahorrar para este. 269.000. Bueno... Voy a ahorrar para este. Haremos algo más por aquí, ¿no? No hay misiones por aquí. No hay misiones por aquí. Cofres... Serían dinero... Bueno... A ver... Misiones por aquí. Vuelta... 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 ¿Esto qué es? Puedo viajar aquí, ¿verdad? Un segundo... Pues entonces el café está aquí. Rápido a este café. Vuelta a este café. Vuelta a este café. Pim, 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 pim. Señor. Hacía un mundo abierto. Jueva aventuras. Sigilo. Buah, cuantas cuantas cosas finas. Así es. Para no. Vale... No, no. 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 Vale. Ahora... Ahora nos acercamos... Eso es cuatro. Es que he metido directamente a la zona más difícil. Esto es lo que os dije, que voy a matar a todo el que se me ponga por delante para conseguir dinero voy me ayuda un poquito me está ayudando o investigación 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 realeza a ver aceptar y localizar se queda de nombre de unos 40 años y hace en el suelo con la garganta de rebanada lleva una tarjeta en uno de sus bolsillos el incomparable Bart que es el principal compañero de rebanada vale oye todo proyecto de no sé qué no sé cuánto un proyecto manchagas todavía tengo que encontrar cosas por aquí ojo el barbero es de sevilla tengo que aquí hay más cosas aquí claro que sí pero salí fuera un rato cuando volví encontré las flores tiradas por toda la calle entonces un hombre vestido con una raída túnica negra ya sabes como un estudiante pobre bajó corriendo y salió por la puerta muy raro espero que no haya ocurrido nada malo me pongo coño yo mira que hay una escarapela podemos aprovechar ya que estamos allí ahí hay una escarapela y así es como se consigue vale perfecto 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 vale no jajajaja jajajaja la túnica vale entonces soy rose llevo un tiempo actuando en la compañía del principio estoy casada con logan me tiene preocupada ni él ni el actor principal han aparecido hoy pero si hace acto de presencia que no te vea hablando conmigo es muy muy celoso ah muy bien Fígaro 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 un joven estudiante de lo más prometedor tiene talento y es ingenioso habla con modales refinados y como has visto tiene un encantador muy encantador te lo aseguro encantador pero también tiene un gran defecto que temo le impida progresar un defecto dices Fígaro que defecto puede tener alguien como él está enamorado bien parad ahí donde están los demás actores soy el actor Fígaro Fígaro querido por todos desde Marsella hasta Gante tenemos una compañía teatral muy unida nos llevamos todos de maravilla aunque bueno Pascal puede ponerse difícil y discute siempre con Bantó pero no es nada serio por qué lo preguntas me llamo Pascal normalmente suelo hacer de secundario aunque francamente soy el mejor actor Bartó es el líder de la compañía así que se reserva siempre el protagonista protagonista a duras penas memoriza sus frases y encima le gusta juguetear con las actriz jajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajjaja ¿Podrá correr? 3 de 3, pero ahora me falta. 6 de 8. La mesa está llena de materiales, hay una lista con todos los materiales necesarios para la función. Falta la máscara, 7, vale, entonces lo que quede dorado. A lo mejor hay algo aquí arriba. No sé, voy a hablar otra vez. Voy a hablar, con este he hablado seguro. Con ese. Que no sé dónde puede estarlo. Soy el actor Cicagón, querido por todos desde Marsella hasta Gantz. Tenemos una compañía teatral muy unida. Sí, entiendo. ¿A dónde te crees que vas, gusano? Ah, por el coche. Hombre, ya que estamos aquí. De 3. Ah, no, de 2. 1, de 2, vale. Además consigo dinero para comprar el cinturón. 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 A ver, aquí. A ver, ya que estamos. No tengo desgranadas. No puedo hacer lo que esté ahora. Ve, ve. Va como a trompicones. Y no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Ah, mira, me decía el maestro. Eso sí, ¿no? A ver, ¿puedo bajar por abajo por alguna escala? No. No puedo. 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 Nada perfecta. Ojo, eh. Es que ahora, ¿no? Es que ahora, ¿no? Es que ahora hay, eh? No puedo. Ni dudarlo. Si que estamos en plena investigación, pero hay un cofre cerca. de acuerdo y por lo menos que sepáis donde está, aunque los objetos como las escarapelas y los cofres no tienen pérdida de acuerdo se encuentran solos perfectamente por París no hay ningún problema, están en el mapa entonces para estar en el mapa se encuentran muy fácilmente se localizan de igual manera igualmente si queréis necesitáis la habilidad del cerrado tenemos el 3 para estas cosas aquí falta falta uno quizás en el teatro soy Rose llevo un tiempo actuando en la compañía estoy casada con Logan me tiene preocupada ni él ni el actor principal han aparecido hoy pero si hace algo voy a ir a otro sitio lugares 3 de 3 visitados puedo irme por ahí, ¿no? si por aquí la policía o los bomberos no sé si os escucháis aquí hay un cofre a otra altura ahí está el cofre vamos por aquí ¿por qué está el cofre aquí? ¿por qué digo que el cofre está aquí? vale, pues si no está aquí está arriba tampoco hay mucho a lo mejor por tejida atrás de una puerta o por alguien una puerta, ¿vale? y la puerta es de nivel 1, 2 o 3 de nivel 3 joder, al final la habilidad más útil va a ser la de cerrajero porque gracias a cerrajero vas consiguiendo puertas vas desbloqueando puertas y cofre y eso se traduce en dinero en dinero que luego puede me voy a callar me voy a concentrar el dinero que luego puedes convertir en armas no ¿te metas por aquí? tiene que tener esto una salida la verdad es que se me está quitando mucho la... a ver no, sigo jugando por aquí no tiene salida ninguna voy a tener que escarar por fuera no tengo cer... no tengo... no tengo nada ah, esa es la puerta que he intentado exportar vale vamos por arriba y ya está no sé si llegaré espero poder llegar a impedir no, no quiero ni de coña ¿cómo te atreves? a ti te voy a dejar para el final, eh? venga, 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 venga muere no puedo sabotear o sea ¿por qué digo sabotearlo? si es... si es saquear medicina medicina al máximo pero... eso es muy difícil ¿coma수를 no enterar la tierra? a ver... voy a irme aquí voilà En el momento en el que lo he escuchado digo ¿Por qué se para? Mira, ahí hay algo El café Una navegación levantada Actor secundario muerto El Balbero de Sevilla Una elegante compañera de teatro Cada noche 5 de 5 Aquí ya podemos irnos Aquí me falta 2 Aquí no me falta ninguna Pero aquí me falta Una Siete de ocho Es que me marca que falta una Joder, es que le dejo Voy a matar a todos Si pone una lupa Si pone una lupa es que falta algo Entiendo, vale Aquí Tengo los pies súper suave Me he hecho el CT en la rodilla Pero ya está Vale No hay nada Y no hay nada Porque ya nos salimos Ese papel está ya No te preocupes Ah, mira Aquí hay una tienda Vale Perfecto A ver Mira todo Les he cortado Vale Vale Y encima le gusta Juguetear con las actrices Que no encuentro Soy el actor Ficagón Querido por todos Desde Marsella Hasta Gante Tenemos una compañía teatral Muy unida Nos llevamos todos de maravilla Aunque Bueno Pascal puede ponerse difícil Y discute siempre con Bacto Pero no es nada serio ¿Por qué lo preguntas? Hay algo Que me falta por aquí Dos de dos Cinco de cinco La única que me falta Es esta No sé dónde puede estar Un montón de atuendos Para el robero de Sevilla Hay una lista Con los atuendos ¿Sabes? Falta el estuente pobre Falta algo Pero no sé El café El teatro Nota de una cita A ver Lo vamos a leer Todo Cadáver de un hombre De cuarenta años Y hace en el suelo El cuerpo de un hombre Desplomado En una silla Actor secundario Loren Arriba a Barto A Barto Para su líder Declara que Barto Llegó con un ramo Y es que Llegaría El dueño del caspe O sea Cuando olvidó Que la fábrica Estaba en despegada También había un hombre Estero oscuro Como un estudiante pobre Bajando Ahora se ha ido Al nido de amor Del café Para su Padre Se ha llevado La navaja Siento tragedia De cadáver de un hombre Bueno Ya se me ha dado El incomparable Barto Con un folleto Manchado de sangre Que anuncia El señorillo Él Ha sido Ese actor Muy creyente Que es Que es Que lo he contado Todo Un escenario Falta y Barto Escucha A menudo Pues sea Ese pasca Va a ser mejor Que Barto Me dice Que Barto Es el líder De la compañía Declarar que Barto Mantiene Naciones casas En la que Oye a Barto Desprecia a Lore Madre De granación Rose Rose está casada Con Lore Se preocupó Cuando Lore Se advirtió Que no me viera Hablando con ella Porque Un montón de atuendos Para el Barbero De Sevilla Hay una lista Lugar del Fuego No lo he Anónimo Una lista La corona De Rose Rose Mi delicioso Pastelito Conmigo En nuestro lugar Habitual Mejor no me vengas Con un corte Estas Recuerda Que puedo darte Todos los papeles Para el precio Si no te veo Con paciente Olvidarte Es como se llama Amante Paga Tengo que matar A alguien Pero es porque Es un evento Multitudinario ¿No? Entiendo que era Un evento Multitudinario Es un evento Un evento Vení Citoyen Vení Afronté El verdict De la No tengo nada más Para allá Pues Encima le gusta Juguetear Con las actrices Poco profesional No cae bien Lorant De hecho Lo odia Aunque el propio Lorant Es algo imbécil A ver ¿Quién ha muerto? Ha muerto ¿Barto? Y Lorant Barto y Lorant Han muerto Carón Muy querido Solo una excepción Pascal Y Barto Discuto a menudo Pascal ¿Qué tal? Voy a que la oren Hoy a Barto Después a la oren Ha sido La mujer Siempre es la mujer Soy Rose Llevo un tiempo Actuando en la compañía Estoy casada Con Logan Me tiene Pero Soy inocente Pero Dios sabe Que no lamento Su muerte Soy el actor Ficagón Querido por todos Desde Marsella Hasta Gante Tenemos una Cosa Eres inteligente Fue mi mejor papel Esperé a que Logan Matara a Barto Y entonces Maté a Logan Cualquier hombre Que tenga una hermana Lo habría hecho ¿Era su hermana? Estaba 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 Lleado Hacía así Pim 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 ¿Cómo es? ¿Así? Pim 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 Así 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 Bueno Bueno Nada Vale Pues nada Yo siempre Creeré Que son Las mujeres No sé Por qué Por lo que Como es Las damas Fatal O den fatal Algo así Les cortaría la cabeza A todos Si pudiera A ver Que te llevas Me llevo Culpable Una falsa cosa Me llevo Ojalá Estas cosas Me gustan Muy Vale Ya Empezamos Con Si Bajas Vale 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 No tengo tiempo Mucha gente Me saluda No me gusta Aquí ¿Qué podríamos hacer Ahora? ¿Qué tipo de misión? Son de nivel 3 Son de nivel 3 Otras son de nivel 2 3 De nivel 2 Las escarapelas Las podéis Las escarapelas Los cofres Los podéis recoger Vosotros Podéis recoger Los artefactos Que son estas cosas Las escarapelas Y Y los cofres Los cofres Vale Nivel 3 De cerrajero Y todo eso Yo voy a centrarme En misiones Y veo que puedo Coger escarapelas Pero Ya está Vale Vamos Esto va a ser complicado Os recomiendo Que hagáis este También Primero Que aquí hay muchas cosas ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Ah, yo estoy aquí Puedo irme al café Coger esto Un segundo Puedo personalizar No No tengo todavía el dinero Para Para la cintura Sé que es el que está aquí Vale Me espalda todavía Puedo llevar hasta 10 bombas de humo Cuatro Cuatro Carnadas Arturidora En vez de 3 Gas venenoso De 3 Subo a 5 Bombas extras Subo de 5 a 10 Y municiones extras De 4 a 7 Hostia Salud 8 Pues este no me sube Salud Hostia Ganzúas Hostia Entonces Ganzúas Claro Cada Cada uno Municiones Ganzúas Lo siento Pero voy a comprarme Todos los cinturones Porque Eso de llevar Ya me voy a quedar pobre Madreña Me he quedado pobre Ah Coger cofres Fuera de cámara O hacer misiones Esta está ahí Es que no sé Es que no sé Si está ahí No sé Si está ahí Ya sabéis Los cofres Los cogéis vosotros Las escarapelas También Y los artefactos Que son estas cosas Os acercáis Os pegáis a ellos Y ya está ¿Vale? En fin Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Nos vemos Chao 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 Chao